Disculpe por los creyentes en la sala en este momento. Pero Cuba tuvo una suerte muy especial, digo, suerte históricamente, porque la Iglesia nunca adquirió en Cuba la importancia y la enorme influencia que tuvo acá en la Argentina, la Iglesia Católica. Y ahora las evangélicas que son nefastas. Las evangélicas en Brasil. Ahora vamos a ver el resultado de las elecciones de Brasil, lo que ha pasado con las iglesias evangélicas. La importancia que tuvo en Cuba la ausencia de las iglesias. Yo creo que es importantísimo que nosotros enfaticemos la enseñanza sobre la nefasta influencia de las iglesias en la formación fascista en la época de Alemania en los años 30. Porque se acaba de publicar un libro muy interesante en Estados Unidos por un historiador americano sobre que es experto en el Tercer Reich. Y él ahí explica cómo muchas de las cosas que están pasando en este país en este momento se estaban ya llevando en práctica en los años 30. Es decir, enfatizando... No, la iglesia, ¿cómo era en alemán? Que yo no hablo alemán, pero... Kinderkuchen... Todos los pilares del patriarcado, ¿no? ¿Puedo decir algo? Bueno, yo quería decir que una parte de la persecución política a Cristina es porque es mujer y que tenemos... Pensemos lo que pensemos, tenemos que responder a eso con mucha más fuerza de la que hasta ahora se puso. Porque la verdad que Cristina queda la presa y que sufra todas las violaciones a la intimidad y todas las obligaciones que le quieren imponer, nos están haciendo a todas las mujeres y a muchos hombres que piensan... Entonces, nosotras tenemos... Nosotras y nosotros tenemos que luchar especialmente porque es un momento clave para que no le pase nada a Cristina y hacerlo con más fuerza. Una cosita, ¿no? Sí, dale. Hablábamos hace un rato con vos del problema de los medios. La constitución subjetiva de la gente, digamos, los medios tienen una importancia fundamental. Coincido totalmente con la cuestión de estas sectas religiosas y la influencia que tienen. Pero la manera en que penetra en los sujetos, desde muy chiquititos, ¿no? Eva Girardi decía que el parafamiliar mediático, porque está instalado en la familia, la televisión, desde muy pequeño, es como un otro y lo va deformando. Entonces, el problema de cómo los medios influyen, bueno, es evidente que ha sido producto de esto, es Macri, digamos, ¿no? Y que haya ganado. Pero la batalla no solo es a nivel de la educación, sino a nivel de los medios. Sí. Que forjan subjetivamente... Bueno, la educación. Bueno, la educación. Bueno, la educación. Bueno, la educación.